Bueno, buenos días Tim, hoy estoy con una persona a la cual tengo mucho aprecio, pero más que aprecio es una persona que admiro porque sé un poquito de su historia, sé lo que está haciendo y para mí es un referente de cuando quieres hacer las cosas, se pueden, pero bueno. Hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de un tema que me sacó mucho de onda cuando estaba platicando yo con el doctor, me hizo, me dio un dato muy relevante y eso es lo que me detonó que viniera a platicar con él y pues que él nos explique un poquito de estos temas del corazón que no son precisamente de amor o sentimentales, sino es un tema de salud. Entonces, doctor, muchas gracias por recibirnos, cuéntanos un poquito del tema que platicamos que son temas de los infartos. Los infartos, hoy por hoy, o la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en nuestro país y también en países como Estados Unidos. Prácticamente cada cinco minutos se infarta a una persona en el país. ¿Casi cinco minutos? Cada cinco minutos y eso es devastador, ¿no? Porque de esos de, digamos, de un 100%, el 30% fallece en casa. ¿Y por qué no es un infarto? O sea, ¿le da a cualquier persona? ¿Me puede dar a mí? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en realidad le puede dar a cualquier persona, pero existen algunos factores. Siempre existen factores de riesgos cardiovasculares. Alguien que es diabético, tienes un factor de riesgo cardiovascular. Alguien que es hipertenso, también. Alguien que es fuma o tiene tabaquismo importante. Alguien que tiene el colesterol o los triglicéridos altos, también es importante. O incluso puede ser sobrepeso o obesidad. Oye, Doc, ¿y cómo sé o qué siento yo cuando me va a dar un infarto? O sea, ¿hay algún síntoma que nos puede...? Sí, claro, claro. Necesitamos identificar los síntomas. Primero, tiene que haber dolor precordial, o sea, toda la zona del corazón. A veces se puede irradiar al cuello, a la maxilar inferior, al brazo, a la escápula ypsilateral del mismo lado, o al brazo izquierdo. Son muy específicos cada paciente. Dos, hay datos de secreción neobra de energía. ¿Qué significa eso? Hay sudoración, pero sudoración fría. O sea, no por calor. Sudas frío, te pones pálido, te falta el aire, disnea, ¿no? A veces dan náuseas y llegan, digamos, a tener vómitos. O simplemente, sincrono o desmayo. ¿Es mejor en esos momentos llamar a una ambulancia o tú mejor llevarlo? Bueno, pues, yo podría ser llevar a una ambulancia, dependiendo de la respuesta, porque además los paramédicos tienen una capacitación donde podrían adelantar algunos pasos que nos ayudarían mucho, ¿no? ¿Qué recomendación nos puedes dar tú como para prevenir este tipo de impacto? Bueno, para empezar, los papás ahorita meterlos a los niños a actividades físicas, ¿no? Desde luego, académicas, matemáticas, todo eso es muy importante, pero también física. Que metan a un deporte, un deporte que tenga un régimen, pues, que sea diario, todos los días. Una dieta balanceada. Es difícil saber cuándo es una dieta balanceada. Pero lo importante es no comer demasiados carbohidratos, ¿no? Tortillas, pan, refrescos embotellados, dulces, pasteles, los postres. Entonces, disminuirlos o erradicarlos de la medicina, ¿no? ¿Qué es un cateterismo? ¿Cuándo se hace o por qué se hace o qué es? Bueno, un cateterismo es una opción terapéutica, vas por hoy. Es más que nada para un paciente que se está infartando. Que se está infartando. Que es el momento. Y que lo metes para destapar la arteria. O ponle que no se está infartando, pero se está tapando la arteria, ya tiene síntomas de dolor pregordial. Y lo metes al cateterismo para destaparle una arteria. Eso ha cambiado el pronóstico, porque antes se dejaba evolucionar un infarto. Hoy por hoy, lo abrimos a través de un cateterismo y eso cambia el pronóstico del paciente. O sea, destapas una arteria del corazón. Una arteria del corazón a través de un balón, un globo que llamamos nosotros. Y una malla que se llama este. Pero, bueno, todavía está limitado. Es un procedimiento caro realmente. No lo tienen accesos todos los mexicanos. Esa es una realidad. Esa parte, en lugar de llegar a un cateterismo y te dar dinero para un cateterismo, vale la pena. Esa es la prevención primaria. Dieta, ejercicio, desde niño. Ok. Como mexicanos, ¿tenemos algún servicio que nos cubra en caso de... Bueno, sí. Sí, en realidad, todos los que tienen seguridad social, ¿no? Ya me seguíste, IMSS, este, Sedena, toda la seguridad social que existe en nuestro país. Todos, todos esos hospitales tienen salas de hemodinamia o de cateterismo. ¿Se puede saber más o menos cuál es el precio de un cateterismo? Entre 50 mil y 150 mil pesos, depende todo el material que se use. O sea, es algo caro, ¿no? Para nuestra economía, para nuestra población, para nuestro estilo de vida, ¿no? Ya teniendo esos vacúmeros, pues sale más barato cuidar. Sí, sí, claro. Ok, don. Pues un último mensaje que quieras darle a las personas que nos están viendo, ¿no? Bueno, para las personas que nos ven, es importantísimo cambiar el estilo de vida. Ya que la genética no la podemos cambiar. Si papá y mamá son diabéticos, hipertensos, pues eso no lo podemos cambiar. Pero el estilo de vida, sí, siendo ejercicio, una dieta, mantenerse delgado. Y eso puede, o no, o que no nos presente un infarto, o retrasar mucho tiempo el infarto. No es lo mismo que tener un infarto en una persona muy joven, cuando ya eres una persona mayor. Doctor, pues muchas gracias por tu tiempo. En verdad lo valoramos porque sabemos que traes agenda repleta. Eres uno de los mejores cardiólogos, considero yo, en el país. Por eso es que estás tan saturado y por eso es que agradecemos que nos hayas regalado estos 15, 20 minutos de tu tiempo. Gracias, gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.